La casaca del pibe tiene estrella Mi mente hoy en día solo sueña con esa botella Y encima te tiro un guiño Regálenme la compi para el día del niño Como hacemos si la gente deja seguir y la seguimos Entendé que maneja la patrulla Choca los brazos porque esta compi no es tuya Voy girando el estilo y lo hago con toda emoción Me ponen esa base, me ponen esa base Yo pongo esta frase y vos sos más aburrida que dichas mitos Un, tres, go, 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 go Ya, 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 ya Suéltelo Te saco el gorrito, me lo digo y a zurra hasta las quemo Ay, hoy te enxecto veneno Hoy te voy a enseñar lo que es rap de bueno Que esta compi no es mía, puto, eso lo veremos Ay, en esta te escapaste Tan solamente escapaste Dice a cosas pases Solamente no estás en otra parte Pero tu cerebro con la gente no se comparte Ay, no tenés mentalidad En esto compañero es la revancha Te lo repito perro, esta es la revancha Pero lástima putito que hoy estás en mi cancha Oh, 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 oh Yo necesito que decirte, que decirte, que decirte compañero. Empiezo, fíjate que listo, disparo versos, tu laguna no es una contra todo mi universo. Te voy a decir, me voy a decir, me voy a partir mi verso, porque date cuenta, voy a buscar fama, yo solo empiezo. Yo solo empiezo en mi cultura, yo solo empiezo en paredones, mi cultura. En mi mente hace el pelo, pero no pasaba nada, porque tu ranchada puro representa mi cultura. En esto no la cazas de dura, date cuenta que en esto tu crono esté madura y dura, pero menos que en esa temperatura, sangre fía, puto, en tu pecho pinto mi pintura. No, 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 no. Que los hacemos, esa es mi guerra Defenderme de nada, si de tus personas A mi perro nada me aterra Es así de corta, ni tu propia persona se enseña Ay, que el islamor aleja Y te tiro un autógrafo Claro, la lección de grafo Se la doy loco para que la firme Viene el camarógrafo Yo lo trato de acotar Son los acotes básicos, claro Como su personalidad Las estrellas que están en el cielo Es más loco, sabes que Tu mamá con rojo y quedas en el suelo Desde la zona azul Me he visto, deja azul, me camuflo con el cielo ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhh! 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 En la calle que tengo tanta parla, que la cancha es tuya, esa frase me cansé de escucharla, tengo tanta parla, lo de la cancha, me cansé de escucharla, entendí que hoy quedás cantando en el baño, lo que vos haces hoy, yo lo hice pero de acá hace muchos años, te lo digo en la cara, porque lo siento, claro empiezo la réplica, pero guarda que si vos traes réplica en la otra puta te reviento, Es así de corta como yo te pego, como si estuvieras de caravana, me presento, soy el viento, es así de corta como los acierto, hey loca, por favor tome el asiento, Build, Build, Build Veo leer una cosa que hoy no puedes conmigo Una cosa que hoy no puedes conmigo Tanto que habrás pebre mañana Hablas de la caravana y te gano encima amanecido Me gustan las tapas Para que no te que no seas pura charla Lo tuyo no es acción, es mamen Mi paredón puto no representa solo la parla, representa mucho más que vos. En esto puto vos no sabes rimar, en esto puto vos no sabes rimar. Soy la estrella porque en tu vida puto me vas a alcanzar. Te falta bastante, te falta bastante, para rapear no hace falta venir elegante. Si tan solamente te saco brillos, mi diamante. Pero piensa en el camino de... ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, ruido, ruido!